Si alguna vez fuiste mía Si alguna vez yo te amé Si compartiste mi vida Perdóname Siempre sufriendo en silencio Yo nunca lo comprendí Siempre te quedabas sola Amor sin mí Culpable Me siento culpable Mejor que no hables Me siento peor Culpable Un indeseable Jugué con mi vida Destroce tu amor Siempre esperando mi vuelta Yo trabajando y feliz Pero no me daba cuenta De tu sufrir Siempre riendo y llorando Sola en casa y sin mí Amor Amor ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? Culpable Culpable Un indeseable Jugué con mi vida Destroce tu amor Culpable Culpable Me siento culpable Me siento culpable Mejor que no hables Me siento peor Mable 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 Gracias.